Martes 19 de julio 2011 De la búsqueda que emprendieron Isabel, Alejandro, Marisela, Javier y Nelson cuando el sol se puso y sus hijos no contestaron el teléfono por décima ocasión Gracias por ver el video 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 Viernes 26 de agosto 2011 De cómo el fuego del norte se burló de Billie Jean Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Dicembre 31 de 2011 Dicembre 31 de 2011 Dicembre 31 de 2011 De cuando los otomanos se enrojecían el Bósforo sin sospechar las transformaciones de la polca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!